A ver, la de sigo de pie ya para un compositor que tenemos aquí en el estado de Hidalgo, este de Itapalaco, un saludo para mi tío Chalino, Paisano, nuestro amigo de Paisano, Roque Guerrero, Saludos para la raza de Tulanciano, Hidalgo, todos los de las Viveros. En Fa, en Fa, en Fa, nosotros tocamos en Fa, dale, ahí le va. He sufrido y batallado, yo no digo que fue fácil, pero al fin yo lo logré, con muchos esfuerzos ahora estoy muy bien. Ay, muchachos, que envidiosos, y a mi sespa, ya se lo dicen, que me quieren ver, pero yo soy fuerte y sigo de pie. Me gusta mucho la vida de campo, en un ranchito nací, anduve con pies descalzos, recuerdo lo mucho que yo sufrí, ahora solo son recuerdos, trabajando recio yo sobresalí. Un saludo a mi familia y a la gente que me aprecia, especial a mi carnal que siempre anda al cielo y un poquito más. Música Extraño a mi jefecito, que en el pueblo se quedó, nunca olvido los consejos de esa filerencia que el viejo me dio. Música Que toquen puros corridos perrones, traigo ganas de pistear, con mi botella de vino rodeado de amigos, la fiesta va a comenzar, y el que persevera alcanza, yo me lo merezco, voy a despejar. Música Música Sigo de pie chingado, chulo de corridos, con el conhuaseco, guapaquero diferente.